Bienvenido a la OVM, una universidad acreditada por cuatro años, con visión pluralista inclusive con compromiso social. ¿Sabías que tenemos 30 años de experiencia en excelencia académica? Con convenios internacionales que te permiten hacer pasantías en el extranjero en más de 68 universidades asociadas. Somos una universidad regional comprometida con el desarrollo del territorio mediante la formación académica y la vinculación con el medio. Nuestra carrera es pionera en temáticas medioambientales en Chile y en la región. Lleva 26 años de experiencia y está acreditada hasta el 2020. Ingeniería en medioambiente y recursos naturales poseen un alto indisemplabilidad. El 80% de los titulados se encuentran a trabajo rápidamente. Realizamos salidas a terreno desde el primer año, lo que nos permite contar con conocimientos prácticos y teóricos acerca de la realidad medioambiental de Chile. La Universidad Viña del Mar posee becas y diversos beneficios que te permitirán acceder a la educación superior y sacar tu título profesional. Porque en la OVM creemos en ti.